Hola a todos y todas, hoy os traigo la paz del mes de enero y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, uno de los libros que he leído ha sido No te calles, que son seis relatos contra el odio de estos autores, que me han gustado bastante y creo que se debería leer en muchos institutos porque además es cortito y da muchas ideas de lo que hacemos cotidianamente que no nos damos cuenta y son cosas que no se tendrían que dar hoy en día. Bueno, también he leído OVNIS, por fin una respuesta, de Sedat Cartier y Sergio Salazar Latore, que es un libro en el que por fin nos dan explicaciones a los fenómenos OVNIS. Sí que habla a veces con tecnicismos, pero los explican a lo largo del libro y me ha encantado. Bueno, ahora me veis un poco distinta porque justo el clic que grabé de este vídeo, de este libro, no se grabó, con lo cual vais a ver este pequeño corte en medio del vídeo derrapado. Leí el Enigma Rosenthal de Daniel Hernández Chambers, este junto con los anteriores los leí ahí a finales, principios de año y es un libro que me encantó y os lo recomiendo totalmente de verdad. Gracias. 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 Gracias.